Francia, un niño estuvo a punto de caer de un edificio y fue rescatado por un migrante al que le llamaron, hombre araña, el hombre se convirtió en héroe, pero las autoridades han ido más allá y descubrieron que hacía el padre del pequeño mientras él se encontraba en peligro. El niño colgaba del balcón de un edificio en París pero el hombre araña escaló para ponerlo a salvo, el rescate fue grabado en vídeo y todos se preguntan dónde estaban los padres del menor, papá había salido a comprar algo, pero por algo se tardó, ¿qué hacía el padre del niño rescatado por el hombre araña? Foto, a Franço Asmolins, fiscal, reveló para la televisión de que el padre del menor salió del edificio a una tienda pero, tardó en regresar simplemente porque al salir de la tienda se puso a Jugar a Pokémon, tras los hechos, el hombre de 37 años será juzgado por eludir sus obligaciones parentales y podría enfrentar una pena de dos años de prisión y 34 dólares con 800 centavos de multa Su comportamiento constituye un delito que es la omisión de las obligaciones paternas, agregó Molins Hubo otro protagonista en esta historia, un vecino que logró tomar al pequeño de un brazo mientras pendía del vacío y Gassama subía a rescatarlo, informó Univisión Me acerqué a la barandilla del balcón, vi al niño colgado en el balcón de al lado y el Gassama ya estaba en camino, dijo Florian, el vecino Florian sospecha que el menor cayó del sexto y no del cuarto piso del edificio No pensé en nada, pensé en salvarlo y gracias a Dios lo salvé, contó Mamoudo, Gassama, en esta nota, Francia hombre araña niño padre